Muy bien, y en cuanto a bochas, contarles que el próximo domingo habrá torneo en Correa de 5 puntos Les damos muchísima suerte a aquellos bochófilos de nuestra institución que estarán representándonos en la vecina localidad de Cancha de Sintético En cuanto a una de las últimas novedades que tenemos para contarles en el plano institucional ya empezamos a trabajar para recibir a nuestros visitantes durante la temporada de verano 2019-2020 Se están abriendo caminos, se están mejorando los caminos en el complejo deportivo esperando obviamente vivir un verano a pleno en nuestro paraíso Algo que los va a tener muy pero muy contentos seguramente al ver las nuevas ideas que se vienen en el complejo deportivo No voy a adelantar mucho, espero que sea una sorpresa Va a haber alguna sorpresa y alguna mejor atención para aquellos que nos visiten con sus vehículos Así que a estar atentos a las imágenes que vamos a estar mostrando en algún tiempito más Si bien en estos días lamentablemente el tiempo no ha permitido continuar con los trabajos En muy poquito tiempo ya van a haber resultados y especificaciones de acuerdo a lo que les estoy contando Por otro lado recordarles que este viernes 18 de octubre en el seno del Salón del Centro se va a realizar la previa carnavalera con una entrada general de 100 pesos nada más el desfile con varias casas de indumentaria de la ciudad y además con la presentación de la temática de Marigna 2020 y la presentación de la nueva reina de la comparsa Marigna Los estaremos esperando este domingo a partir de las 21 horas en el Salón del Centro con una anticipada de 100 pesos que estarán a la venta que están a la venta en la Secretaría de nuestra institución Nosotros nos vamos a una pausa Enseguida el repaso de lo que fue la visita de Polo Tolux y la Fundación River a nuestra institución y enseguida nada más la epopeya El gran momento que vive el básquetbol rojo y negro que se ha consolidado en los últimos partidos con un Pabloni emocionado con un Pablo Fernández agradeciéndole a cada uno de sus jugadores que está en la final por el regreso a la máxima de la canadense una serie que comienza este viernes y que ya les vamos a estar mostrando lo que fue esta serie tan pareja ante Alba Argentina Enseguida volvemos